¡Suscríbete al canal! Y que no soy tan mansito Más vale que me respeten Porque los traigo cortitos Y les recuerdo que soy El papá de los pollitos Le pregunté que qué tenía Y ella me respondió que Es que yo no sé cómo decirle, patrón Pues diciéndome, hombre La enfermera dijo que eso Parecía un embarazo Yo sinceramente no creo Que a este pueblo le haga falta Autoridad o policía Yo creo que con lo que haya Suficiente ¿Usted qué opina? No lo entiendo No me entiende, padre No lo quiere entender Tienes razón, yo me tengo que ir Ana Belén Esta noche me voy para allá ¿Esta noche? Sí, señora Esta misma noche estoy allá, ¿oyó? Pero Buenas Yo no sé qué es lo que usted Quiere decirme Pero si tiene algo que decirme Dígamelo directamente Mire, padre Usted ha vivido como cura Y precisamente por esa razón Es que usted sigue vivito y coliendo Zapatero a sus zapatos Manténgase de cura No, no, no Ana 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 No hay nadie Seguro, seguro Yo no voy a nadie. Elisabeth, yo siento que usted se está arriesgando tanto. Mire, yo le agradezco de todo corazón, pero a veces siento que es mucho. Por ejemplo, ahora esa gente a veces se va y vuelve en un momentico, o a veces se van por horas, o a veces se van toda la noche, de milagro, no me echaron llave. ¿Cómo así? ¿Ya le echan hasta llave? Sí, pero hoy no, hay que aprovechar. Entonces, yo me voy a asomar para saber si no hay nadie, pero eso sí, Ana Belén, tiene que estar lista para arrancar por si la calle sigue sola. Hágale rápido, Elisabeth. Ana, no hay nadie. ¿Ya está lista? Me faltan un par de cosas. Meta eso ahí. Ayúdenme ahí. ¿Hace cuánto se fueron? No sé, hace 15 minutos. Uy, entonces no demoran. Yo voy a echar un ojo. Apúrele, apúrele. No sé. No sé. No sé. ¿Lista? Sí, sí, sí. ¿Ya está? Sí, sí, sí. Sí, ya. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Rápido, Ana. Apúrele, apúrele, Ana. Rápido, Ana. Pasito. Rápido, Ana. Vamos, 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 vamos. Rápido, Ana. Ana. Apúrele, Ana. Apúrele. Tengan mucho cuidado en Bogotá. Mucha suerte. Gracias, Elise. Adiós. ¿Para dónde van? Venga, yo los acompaño. Apúrele, a ver. Patrón, ya el dinero los encontró. Usted dirá qué hacemos. Mucha suerte. Tráigamelo. ¿Dentro de cuánto sale el bus? Diez minutos. Bien, gracias. No, no, no. ¡Felix! 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 Don Félix. ¿Quién es? Don Félix, soy Julián. Julián, ¿usted qué hace por aquí, mi hijo? Estoy buscando a Félix. ¿Él estará? No, 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 salió hace un ratito. ¿No se supone que usted debería estar en Bogotá? Venga, venga, entre. No, no. Don Félix, le agradezco mucho. Permiso. ¡Téngalo! 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 Julián, venga, madre. Siéntese acá, hombre. Madre. Déjeme salir, déjeme salir, que no le hagan nada feliz, por favor, él no ha hecho nada, él no tiene nada que ver en esto, déjeme hablar con él, se lo pido, yo le explico, yo le explico que él no tiene nada que ver, déjeme salir, por favor, se lo pido, por favor, déjeme salir, que no le hagan nada feliz. ¿La pudo ver? No, señora, nunca llegó, yo le dije a Félix que la fuera a buscar, pero nunca llegaron, padre, salí a buscarlos y no los encontré por ningún lado, yo no sé qué ha podido pasar con ellos, me tuve que venir porque no tuve de otra. ¿Y quién más sabía que usted iba para el pueblo? Félix. ¿Nadie más lo vio? Pues yo creo que no, padre. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Y buscó a Félix. Muchacho, hasta que encontró. Por favor, yo puedo hablar con ese señor, explicarle que Félix si sabe que este señor no es el noviosito de Belén, ¿no? El problema con este muchacho es que el papá sí puede preguntar por él. No se le olvide que fue concejal. Qué berraquera. Trágame papel y lápiz. ¿Usted qué hace aquí? ¿Por qué se está yendo del pueblo? Pues yo creo que por la misma razón que usted, las cosas en el pueblo se están poniendo muy feas, Julián. ¿Qué va a hacer a Bogotá? Voy a buscar a la periodista del policía que usted me mandó. Padre, yo voy con usted. Yo lo acompaño. Muy bien. Muy bien. Siéntese más bien y me acompañe en un rosario. Sí, señor. Los enemigos de Dios, señor. Nuestra ayuda... Perdónenme que sea de esta manera. Pero no tengo cara para decirles que la he embarazada. Bueno, sí. La muchacha está rodeada de gente poderosa y me tienen amenazado. No, Gonzalo, déjeme explicarle. Explicar, creo. No tengo de otra que irme del pueblo. Yo me comunico cuando sea prudente. Escriba. Muy bien. Ahora hagan el favor y la firma. Que irme, hombre. Por favor. Por favor, no le hagan nada. Él no ha hecho nada. Él no ha hecho nada. Él no ha hecho nada, es un amigo. Él no tiene nada que ver en esto, por favor. Hago lo que usted quiera. Lo que yo quiera. Lo que yo quiera. Si usted ruega así por ese... Es porque seguramente será el... No. 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 Yo no tengo nada con Félix. No será que ese muchacho es el papá de esa criatura. Porque yo no soy. No. Que no me mienta. No. Flacos. Sí, Gonzalo. Vaya. Vaya. Vaya para su casa. Y usted, flaco, dígale a los demás. No le pongan vigilancia. No le pongan guardia. Usted verá. No. Créame, por favor. Yo no tengo nada con Félix. Créame. Por favor, no le vayas a hacer nada. Créame que yo no tengo nada. Créame, por favor, que yo no tengo nada con Félix. No le vayas a hacer nada. No. Doctora, él es el padre Juan. El padre del pueblo. Doctora, Juan Carrastilla. Cecilia Calero. De la Procuraduría. Sí. Julián, ¿cómo le fue? ¿Y su novia? Nunca llegó. No sé qué pasó. Nos habíamos quedado encontrada en el paradero de buses y nunca llegó. Yo me tuve que venir porque era el último bus y yo no tengo dónde quedarme en el pueblo, pero no sé qué pasó con Ana Belén. En ese pueblo están pasando cosas muy graves, doctora. Yo me tengo que ir en dos horas para México. No creo que alcancemos a hacer mucho. Entonces usted se va a ver con Benilda. Sí. Pero necesitaba llevarle un mensaje muy concreto sobre Ana Belén. Mire, lléveselo de todas maneras. Dígale que él la vio, que todo está perfecto y a su regreso hablamos. Y nos ayuda. Padre, ¿usted se va a quedar aquí en Bogotá? Yo también tuve que huir del pueblo. La verdad no sé dónde me voy a quedar todavía. Aquí voy a estar. Entonces cuando yo llegue yo lo busco para que hablemos. Sí, por intermedio de Julián. Bueno. Vengo por uno de los rámenes. ¿Nombre de la paciente? Ana Belén Páez. ¿Mayor de edad? Yo creo. Sí. No, en ese caso tiene que venir ella personalmente. A no ser que usted traiga una autorización. Vea, señorita. Ahí tiene la autorización. Les aseguro que... que voy a hacer todo lo posible por Benilda. Julián. Y Ana Belén también. Me tengo que ir. Mucho gusto, padre. Dios la bendiga, gracias. Hasta luego, Julián. Doctora. Está muy bien. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Mi hijo, ¿y usted ahora para dónde va? Al taller donde trabajo, padre. Padre, ¿usted me puede hacer un favor? Claro. Usted puede llamar a alguien del pueblo que pregunte por Ana Belén, que nos dé razón. Yo necesito saber qué pasó con Ana Belén. Yo me encargo de eso, pero cálmese, tranquilo. Estamos en manos de Dios. Gracias. Sí, Florendita. Todo bien, muchas gracias. Póngame atención. Necesito que me haga un favor. ¿Qué será, padre? Necesito que vaya a la casa de Ana Belén y le lleve una razón urgente. ¿Tiene papel y lápiz? Sí, padre. Espere un momentico, por favor. ¿Sí? No, no, no... Páganme el favor y voy a venir a estar ella misma. Félix. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? ¿No es que solamente eran amigos con el tal Félix? No es de Félix. ¿Entonces de quién es? ¿Del Espíritu Santo? No es del Espíritu Santo, pero tampoco es de Félix. ¿Entonces usted con quién se ha acostado? ¿Con cuántos más? Pues que de pronto me va a tocar a mí traer el talonían para acá. No. Si no, ¿y que Julián se fue y él nunca volvió? Pues, vuelvo. Le hago la pregunta, Belén. ¿Con quién más usted se ha acostado? Nadie. Julián vino anoche a buscar a Félix. Estaba muy raro, no me quiso decir a qué venía. Y ahora esto, pues, yo no me puedo imaginar qué estaba pensando ese muchacho. Preguntémosle a Anabel. Vamos. No sé qué sé. No sé qué sé. No sé qué sé. Están a arreglar. y me va a escribir una misión. Escribe. Es para su mamá. O usted, mamá, se declara culpable o usted no conoce a su nieto. Renuncias. Y si es por Dios, el hecho de que tengamos tú y yo diferencias no quiere decir que tengas que renunciar. Sí, es cierto. Eso sería en el caso que mi desacuerdo fuera contigo. Pero en este caso mi desacuerdo no es contigo. Ah, vaina. Entonces, ¿con quién es? Conmigo. Y ya te imaginarás lo que soy yo contradiciéndome a mí misma. ¿Sabes qué? Cuando yo era chiquita, mi mamá me decía que uno se mentía a uno mismo y a mí eso me parecía absurdo. Pero tienes razón. Estoy súper confundida. Lo siento. Lo siento. Bueno. ¡Frozando! 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 Es... ¡Frozando! ¡Suscríbete! ¿Va? Ana Belén, don Félix, doña Josefina. Qué pena con usted, mi hija. No se preocupe, don Félix. ¿Será que podemos preguntarle una cosa? Sí, claro, sigan. Gracias. Siéntense. Gracias. Usted sabe algo de Félix. ¿De Félix? ¿Por qué? Porque no llegó a dormir anoche. Y cuando me levanté por la mañana, encontré esta carta. Parece que la botó por debajo de la puerta antes de irse. Una carta. Dice que... que se fue del pueblo, que parece que dejó a una muchacha embarazada y que lo están amenazando. Hija, usted sabe de quién se trata esa muchacha. Hola, Ana Belén, ¿cómo está? Doña Florindita, ¿cómo está? El padre como que la estuvo llamando, pero no la encontró. Entonces, me rogó que le trajera esto. Que se lea, por favor, lo de la Santísima Trinidad. Y ese libro lo tiene que cuidar mucho. No lo puede dejar por cualquier parte, ¿oyó? Sí, señora. Gracias, doña Florinita. Hasta luego, niña. Y se cuida mucho. Sí, señora, que esté bien. Espera. Pues, mijita, como usted es la única amiga de Félix, por eso es que venimos a preguntarle. Ana, ¿usted sabe quién es esa muchacha? Dios me ampara y me favorezca. ¿Es usted, mijita? ¿Usted no era la novia de Julián? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esta manera de vivir en su casa mía? Esto es lujuria, es libertinaje. Ya entiendo por qué Julián fue anoche a preguntar por Félix. Ana, ¿usted se metió con Félix cuando Julián no estaba aquí? ¿Donde le llegue a pasar algo a Félix por culpa suya? Usted no sabe lo que es el sufrimiento. Esto no se hace, Ana Belén, no. Usted sí llevó por delante a dos amigos. A mi hijo. Usted... ¡Félix! 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 Oye esto, Juan Manuel me acaba de dar vía libre para que siga con la investigación del muchacho que mataron en Los Llanos. ¿Cómo se llamaba el amigo? Félix. ¿Y qué? ¿Tú no sabías nada? No, te requisito. ¿Raro? Porque nos dio permiso a los dos. Por eso creí que estabas en la oficina. ¿Cómo que nos dio permiso a los dos? Si esa es la idea. ¿De qué? ¿Que vayamos los dos? Sí, Isis Cardón, Arturo Valencia se encargan de la investigación de Los Llanos Chinitos. ¿Tú sabes cómo? ¡Ay, sí! Ya vengo. Ya no renuncio. Bueno. Gracias. Aló. Sí, una llamada desde Puerto Gaitán. ¿De parte de quién? Anabel en Páez. Anabel en Páez. Cabinado. Gracias. ¿Padre Juan? Anabel en menos mal llamó. Padre, ¿usted por qué me mandó el mensaje de que lo llamara para Bogotá? ¿Está bien? ¿Pasó algo? Yo estoy esperando a que el padre me llame a ver si me tiene alguna razón. ¿Pero cómo que se desaparecieron así nomás, Julián? No sé, no sé, no sé, señorita. Anabel en estaba convencida de venirse para Bogotá y hablar con la doctora Cecilia. Y nunca llegó, no sé qué pasó. ¿Y Félix? Tampoco. Yo fui a buscarlos a la casa de él y tampoco estaban allá. ¿Y usted qué cree que pudo haber pasado, Julián? No sé. No sé, yo he pensado de todo. Que Anabel en se arrepintió. O que los agarraron. Y se los llevaron. En ese pueblo todo puede pasar. Anabel en usted está bien. ¿Anabel en me oye? Sí, sí, padre, yo estoy bien. Yo estoy bien, padre, pero es que estoy necesitando hablar con Julián en persona, urgente. ¿Qué es lo que está pasando, Anabel en? Padre, ¿será que uno se puede confesar por el teléfono? Pues, no lo había pensado, pero calculo que sí. Sí, dame un momentico. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, señor, de todo mal. Acúseme, padre, que de pecado. Te escucho. Padre, estoy embarazada. Arturo, tenemos que viajar para allá. Este momento es demasiado peligroso, es demasiado riesgoso. ¿Y entonces? Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de involucrar a la revista. Si le decimos a Juan Manuel, él nos va a decir que no. Tú mismo me dijiste que él nos dio hoy permiso para ir a los llanos. Sí, por supuesto, pero nos estamos involucrando demasiado y puede ser muy peligroso. Hablemos con Juan Manuel. ¿Te parece? Y a mí me tocó decirles que sí. ¿Y ellos cómo están? Padre, ellos piensan que yo soy la peor mujer del mundo. Pensan que yo soy una vagabunda, una cualquiera y tampoco me van a creer si yo les digo la verdad. ¿Pero qué es esto, Ana Belén? Por Dios. Padre, si yo digo la verdad, a mí me matan, padre. A mí me matan, a mi mamá la matan, padre. A Julián lo matan, padre. Y ahora a mi hijo también me lo matan, padre. ¿Y dónde está Félix? Tendrían que dragar todo el yarí para que lo encontraran. Tata. La quiero ver. A ver, por favor, me la traen. Félix no aparece por ninguna parte. Está desaparecido, padre. Mire, Ana Belén, yo sé que todo lo que usted me ha dicho ha sido bajo el secreto de confesión, pero ¿no le parece que debemos hablar con Julián? No, padre, se lo suplico. Por favor, no vaya a decir nada de esto, padre. Yo se lo suplico, mire. Yo me conozco a Julián como me conozco a mí misma, padre. Yo estoy segura que si yo le digo a él, si yo le digo a él que yo estoy embarazada, él va a hacer cualquier locura, él es capaz de hacerse matar. Padre, por favor, se lo suplico. ¿Puedo confiar en usted? Tiene razón, pero mire, vamos a hacer una cosa. Si usted me autoriza, yo manejo las cosas a mi manera, a mi modo. ¿Me deja? ¿Qué piensa? Sí, padre. Adelante. ¿Nos permites un momento, por favor? Sí, sí, sígan. ¿Qué pasa? Juan Manuel, es importante que nos escuches y que hablemos sobre el tema del guerrillero muerto en los Llanos. Este tema, con todas las cosas que tiene Isis, es más grande de lo que pensábamos, pero definitivamente necesitamos de tu ayuda. A estas alturas me da ya miedo decirles que sí, pero a ver, ¿de qué se trata? Hay vidas que dependen de esta historia y hay mucha gente en peligro. Si tú nos das tiempo, ¿te podemos explicar por qué hay gente que está en peligro? Bueno, y nosotros también, si seguimos adelante. ¿Usted dónde andaba? La única manera es ir hasta allá. Es verdad. Entre más hechos podamos obtener, más cerca vamos a estar de la verdad. Yo no entiendo por qué ustedes dos tienen que exponerse de esa manera. ¿No me dicen que tienen al muchacho este Julián y al cura en Bogotá? Sí. Bueno, pero si me lo piden es porque no es tan fácil, ¿no? ¿Usted qué quiere hacer, Arturo? Yo quiero ir a ese pueblo. A ti ni te pregunto. A ver. una condición. Quiero hablar primero con el mayor este, el amigo de ustedes, antes de tomar una decisión. yo llegué a los dientes. Yo llegué a los dientes. mire, yo quiero que usted me mantenga informado de todas las citas médicas que tenga, de los controles del bebé, que si a usted le mandan alguna droga que sea difícil de conseguir o fácil de conseguir, usted más me dice a mí y yo se la consigo. Yo ahorita me voy a tener que ir por un tiempo. No la voy a volver a ver. Ni usted a mí. No lo puedo llamar, no lo puedo llamar después de lo que pasó. Entonces, es la única forma. ¿Llamas tú o llamo yo? Todos los muchachos van a estar ahí para lo que usted necesite. Cualquier cosa que le haga falta, en cualquier momento, ahí van a estar. Pero yo sí prefiero que eso lo haga el papá. Créeme que ese niño ya no tiene papá. Mi corazón, te cuento que ya tienen casa en Bogotá y está ubicada en Los Rosales, el mejor barrio que tenemos. Claro que sí. Solo nos quedaría faltando la firma de la escritura. Ustedes me dicen cuándo y en dónde pueden. Y que me digan, por favor, la fecha de la comida, claro. Ok. Hasta luego. Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo. Llévela a la casa. Esté pendiente o si ya necesita cualquier cosa. lo que ella necesite, en cualquier momento, a cualquier hora, me hace el favor y usted, como una enamorada, está ahí pendiente. Patrón, ¿y si necesita salir? yo creería que ya la mamita está por seguir la carta. Si quieres salir, pues que salga. Ya está grandecita, ya va a ser mamá. Sáquela de mi vista antes de que los desaparezca a los dos. Ana Belén. Está bien. Doña Benilda, me gustó verla. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo me la han tratado? Como siempre. Sabe que estamos muy preocupados por usted. La vemos muy sola, deprimida. Sus compañeros de viaje ya tuvieron unos beneficios. Visitas familiares, permisos. Es más, le cuento. Tres de ellos ya obtuvieron el beneficio de la reducción de pena. ¿Por qué no se lo piensa? Le traje algo para que se lo piense mejor. Mamá, ojalá y usted esté bien. Haya podido dormir y esté bien de salud. Aquí no tengo mucho a quién preguntarle, pero me dicen que usted no ha querido declararse culpable. Mire, yo de verdad, mamá, la necesito aquí conmigo. Y para eso la única forma es que usted se declare culpable. Porque, mamá, yo estoy embarazada. ¡Mua! ¡Mua! ¡Gracias!